...para eliminar el cobro del fondo del 3% que el municipio percibe en todas las facturas de gas. Esta es una suerte de tasa que en realidad el Consejo Liberante en su momento se difundió como fondo sobre la factura de gas. En cada una de las facturas de gas que pagamos como usuarios en Bahía Blanca, el municipio recibe un 3% por esta decisión que en su momento tomó el Consejo Liberante de Bahía Blanca. La intención es que sea tratada y aprobada en la sesión del próximo jueves y que signifique una contribución más a este esfuerzo que ha hecho también la provincia de Buenos Aires y que anunció ayer la gobernadora María Eugenia Vidal, que en el caso concreto del gas implica otro 6,5%, con lo cual estamos hablando desde la parte impositiva entre lo que va a descontar provincia y lo que va a descontar el municipio del orden del 10% en las facturas. Quiero decir que este es el único aporte que puede hacer el municipio porque sobre las facturas de agua y sobre las facturas de energía eléctrica el municipio no tiene ningún tipo de gravamen o cobro. Sí es cierto que en el porcentaje que descontó o decidió no aplicar la señora gobernadora en las facturas de energía, de ese porcentaje hay una parte que después se derivaba a los municipios y que obviamente también va a significar un ingreso que no va a tener el municipio. Pero esa es una decisión de la provincia que hay que evaluar en otro contexto. En lo que depende del municipio, el único cobro que hace sobre las facturas de servicios públicos es este 3% de gas que pretendemos eliminar para que ya a partir de la próxima factura esto no se cobre. La reestructuración y el trabajo que hicimos a partir de las medidas tomadas en noviembre pasado en materia de gasto y en materia de trabajo dentro del municipio nos permite contar hoy con una solidez y estabilidad financiera que hace que podamos hacer también esto que significa una pérdida que la verdad no he cuantificado, pero que son varios millones de pesos al año que se deja de recaudar por este concepto. Pero nos pareció justo y equitativo también que el municipio contribuya en este momento en que hay que alivianar las facturas de gas. Ese 3% hasta ahora, ¿a qué iba destinado? ¿A obras? Básicamente a extensión de la propia red de gas y de hecho en este momento tenemos algunos proyectos que vamos a seguir adelante porque todavía creo que había un fondo según me indicaron ayer del orden de 6 o 7 millones de pesos que quedaba remanente y algunos proyectos que lo vamos a continuar y en lo sucesivo no es que vamos a dejar de hacer proyectos de ampliación sino que entrará dentro del reparto general de infraestructura.